La secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Friedman Hirsch, dijo que el Estado ocupa el primer lugar a nivel nacional en crecimiento turístico debido a las estrategias de promoción que se han realizado. En rueda de prensa hizo un balance de los primeros tres meses de gobierno, junto con los hoteleros, la Cámara Nacional de Comercio y autoridades del aeropuerto. Recalcó que los periodos vacacionales como Semana Santa fueron un éxito para Yucatán, así como la participación en el tianguis turístico de Acapulco. La promoción turística fuera del territorio ha jugado un papel clave para que Yucatán esté en la mira del mundo. Creo que no hemos dejado de la mano del sector de hacer una intensa promoción para Yucatán y hoy podemos hablar de los resultados, de los frutos, de todos esos viajes que hemos ido a hacer de negocio para traer más turismo a Yucatán, con el respaldo del gobernador, por supuesto, en todo momento y con el respaldo de la industria. Y hablamos de un extraordinario primer trimestre de 2019, unas cifras muy alentadoras, sobre todo si ponemos en contexto que no a todo el país le está yendo así de bien en este momento. Dijo que para este primer trimestre, el factor de Pergnocta ha incrementado con una diferencia de 89.073 personas entre turistas nacionales e internacionales, por lo cual la oferta de habitaciones ha presentado un aumento del 2.4%. Friedman Hirsch dijo que continuará ampliando la oferta de vuelos, rutas turísticas, oferta hotelera y llevará a Yucatán a los ojos del mundo, lo que resultará benéfico para el turismo local y espera que la promoción que hoy en día tiene el Estado, que le ha llevado a ser nominada incluso como la mejor ciudad del mundo, se traduzca en resultados tangibles. Con imágenes de Eugenio Valdés, Luis Guzmán, Notivision.